Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video y estoy con mi hermana, estoy con mi hermana, saludad nena, hola, y estamos cuando, y vos caí, caíste, album squad, no, yo no me caí, vos te caí, yo no me caí, me caí, te voy a romper el tercero, voy a agarrar esta bomba, no, casi me caigo, no sé cuál soy yo, ahí está, ahí estoy, ahí estoy, guarda con esa bomba, guarda con la bomba, guarda con la bomba, ahhh, ahhh, tengo una vez en la mano, ahhh, ahhh, se quedó pegada, no, se quedó, jajaja, 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 qué hijo va de esto, este juego hecho, prepárate para golpear, jajaja, jajaja, jajaja Fuera de mi camino Oh, no Si no lo amo porque te morís con este Con el rojo Ojo que la agarró Uy, ojo que agarró esta Esta se te queda pegada en el trasero Ay, me morí Te voy ganando, eh Vamos, si, si, si No Ahí te va No, me caí No puede ser Te agarraré, maldito Uy, no se me pegó, por suerte Ah, si, iba Toma, 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 Gil Toma, Gil Que te gano, eh Que te estoy ganando 1 a 0 Ah, no, me muero No, 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 por favor, no No, por favor, no No, por favor, no Oh, 0, 0 Tengo que hacer Tengo que hacer un gol, iba a decir Te estás cayendo, Iván Yo no Ahora sí Si te caíste vos No, tranqui Ahí la que no Uh, tengo los guantes, ojo, eh Ojo que se cae, se cae y la mato, la mato, la mato, la mato, la mato No, por favor, no Yo voy a traer una bomba No Ay, casi me caigo Vamos No Toma, Gil Es amigo, es amigo Toma esto, toma esto Oh, para, aguantá Tomá Malo Vamos, vamos, vamos 2 a 1 vas ganando igual, eh Mira cómo corro No, chau, estoy muerto No puede ser, no puede ser que me voy a perder Toma 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 Dale que iba ganando, por favor, no No, 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 no ¿Por qué no? Uh, que piña que me estás dando No, 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 no Me ganas, me ganas, me ganas No, 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 ya está, me ganaste Es que me rindo Me ganaste Vamos Bueno chicos, hasta acá el video Saluda a Maite Hola Digo chau Digo chau Bueno, entonces si quieren más videos como estos Tienen que dejar, ¿cuántos likes Maite? Bueno, 5 10 Bueno, 10 o 5 10 likes Si nosotros llegamos a 10 likes voy a seguir subiendo videos con mi hermana Así que bueno chicos, bye bye